¡Sale el freno! Los aviones van a entrar en picada Van a apagar el motor Suena la alerta de que despegaron el freno ¡Y aquí van! ¡En qué aire en picada! ¡Saltan los dos maravillistas! Los aviones van sin control Este es el momento en el que tienen que cambiar la aeronave Están girando los aviones ¡Algo pasó con el avión de Luke-X! ¡Algo pasó con el avión de Luke-X! Aparentemente perdió el control de Luke-X Esa es la nave El de Andrew Farrington ¡Sí parece el avión va a ser controlado! ¡Vamos a ver si lo logran! ¡Pero la ventura de decir tú! ¡No lo veo con el avión de Luke-X! A verles lo que pasa Y salen que hay una libre Creo que es Luke-X ¡Algo ocurrió! ¡Ahí está recuperando! ¡No parece que sí recuperaron! ¡Wow! ¡Si se está llevando a cabo un peso! ¡Luke-X encerró! ¡Pero algo pasó con el avión de Luke-X! ¡Algo pasó con el avión de Luke-X! ¡Vamos a ver si lo ocurrió también! ¡Qué pasa con el avión! El avión de Luke-X es un avión de Luke-X! Gracias.